El fabricante de indumentaria deportiva Adidas anunció que retirará del mercado dos camisetas diseñadas para el Mundial de Brasil 2014 que provocaron una polémica en el país sudamericano por su connotación sexual e indignaron al gobierno. La reconocida empresa, que es un patrocinador habitual de los mundiales, informó en un comunicado de que las camisetas formaban parte de una serie especial limitada lanzada exclusivamente en Estados Unidos y que, por su política de escuchar a los clientes y socios, suspenderán las ventas. Adidas divulgó su nota poco después de que la estatal empresa brasileña de turismo, Embratur, manifestara su indignación y exigiera la retirada de la prenda. Además la propia presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aseguró en su cuenta de Twitter que Brasil está listo para combatir el turismo sexual durante el Mundial. En una de las camisetas, de color verde, aparece inscrita la frase I love Brasil, con un corazón en vez de la palabra love, pero el corazón se asemeja también a unas nalgas de mujer con un tanga. En otra, de color amarillo, se puede ver a una mujer en bikini junto a la leyenda Loquinto Score, intentando anotar, una frase que en inglés es usada con el sentido de intentando conquistar una chica. Embratur rechazó de forma vehemente la comercialización de productos que vinculan la imagen de Brasil a connotaciones sexuales, mientras que su presidente, Flavio Dino, advirtió que la explotación sexual es un crimen inaceptable que no puede ser confundido de ninguna manera con una modalidad de turismo.